Se trata de Sebastián Céspedes. Quiero que armes un caso en su contra por negligencia médica. A partir de hoy, el agente Contreras está de regreso con nosotros. ¿Y tú dónde estás? En mi departamento. Te mando a mi ubicación, ven a verme. ¿Eres el abogado? El abogado de las señoras. Te lo están demandando por haber operado a su familiar bajo los efectos del alcohol y provocar su muerte. Aunque todos lo vean como un ángel, a mí Sebastián no me engaña. Es tan culpable como Braul y los demás. Se acustaron a Noelia en frente de la fundación. Y sospechan de los arcoíris. Si esos locos la tienen... A mí no me importa quiénes son. Puede ser hasta lo imposible por salvar a Noelia y agarrar a esos asesinos. A ver, explícame cómo es esa m*** que la felina vino aquí. Sí, vino a buscarte. Le dije claramente que la veía en mi departamento y la... Nunca llegó. Te felicito. No quiero tus felicitaciones nunca. Lo único que quiero es que me asegures que no me vas a meter preso, muchacho. ¿No te sorprende ver quién soy? Claro. León te habló sobre mí. ¿Sabe quién soy yo? Regina, ¿cómo se llama el novio de tu hija? Se llama Lucho. Perdón, Luis Navarrete. A Luisa Molina le encantó lo que le hice. Me pedía más. Y a ti también te voy a hacer gozar. ¿Qué es eso tan delicado que no me puedes decir por teléfono? Cancelé la orden de arresto de Contreras. ¿Por qué? Es que me tiene... Tiene una agravación muy comprometedora. ¿Tú bien mía? No, no, no. Es otra bronca. A mí eso me vale madres. Yo te pago para que lo quites de en medio. Y ese c*** se está metiendo hasta por la cocina y nadie le pone un alto. Mira, estoy buscando la manera de... Y necesito, pues, un poco de tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto? No sé. Metele velocidad. Porque el que va a filtrar todas tus tranzas a la prensa soy yo. Vámonos. Soy como una gran ciudad Agitada y brutal En mis arterias circula ser hirviendo letal Si un hombre me ve al pasar Y es difícil de evitar Yo no volveré a pie De tanto llorar Me convertí en maldición Perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas Mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y en carne Mujer, demonio y pasión Desde hace tiempo que te quería tener así Noelia Molina A la que busca, encuentra Sientes como palpita tu vena Como si estuvieras corriendo Es miedo Adrenalina ¿Ya terminaste de armar todo tu showcito? La cámara Los amarres ¿Ahora me vas a violar como a todas las demás? ¿En cuánto vendes un video así? Tu hermana gritaba por ayuda ¿Y tú también lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres matarme? No te haría ese favor Yo lo que quiero es que León te meta preso Y ver cómo te pudres en la cárcel Si sabes lo que los presos le hacen a los psicópatas como tú, ¿no? Ay, ya sé Eres ese niñito que buscaba la atención de sus papitos El típico niñito rico solitario que nadie quería Ni sus papás Dime una cosa ¿Por qué odias tanto a las mujeres? ¿Abusaron de ti de chiquito? ¿Fue tu mamá? Aunque me mates, la policía ya sabe que eres tú Ya te juro Florencia Hola Acabo de enterarme ¿Hay novedades? Ninguna Fui al Ministerio Público Pero pues ahí me dijeron que ya no podía yo hacer nada Bueno, pues tienen razón A ver, déjame revisarte No No puedo dejar de pensar Que pude evitarlo Mira Por lo que escuché en las noticias Eran dos hombres armados Yo creo que estaba un poco complicado Eran ellos Los arcoíris Los arcoíris Los arcoíris Y... ¿Y no has hablado de esto con... Con... Con Sebastián? Yo creo que él ni sabe Si no, pues ya estaría aquí Él adora a Noelia Este linchamiento lo armó Altagracia No creo que nada más por accidente usted sea el abogado de esas señoras Mire, doctor Céspedes Aquí el delito es que usted realizó ebrio el implante de senos a la señora Arriaga Y eso se llama homicidio imprudencia Yo no estaba tomado Yo sería incapaz de poner en riesgo la vida de mis pacientes Pues los testigos en el bar no opinan lo mismo Lo vieron caerse de borracho insultando y queriendo golpear meseros y... ¿Eso fue anoche? ¿Eh? Me tomé unas copas y me fui a mi casa a dormir temprano Le repito No exagere las cosas Los testigos reportan que usted tenía un nivel de alcoholismo bastante alto Por lo cual yo creo que ni siquiera amaneció Usted llegó en vivo operado Esas son suposiciones suyas Una operación tan sencilla Y usted entra al quirófano en estado inconveniente Y le causa la muerte a la señora Arriaga ¿Y le van a quitar la licencia médica? Era cuestión de días después del escándalo que hicimos La mitad de sus pacientes se fue de inmediato Y la otra mitad no creo que lo quieran volver a ver ¿Y Sebastián cómo reaccionó? Pues, al principio lo negó todo Evidentemente después se dio cuenta que estaba metido en un lío gigante ¿Y la basura le va a llegar hasta el cuello? El único inconveniente es que me reconoció Entonces, bueno, sabe que tú estás detrás de todo esto Ah, pero eso no importa Que le quede muy claro que lo que sigue después de la demanda es mucho peor Mandaste a uno de tus hombres, ¿verdad? Sí, no se le va a despegar a los céspedes Se pueden escapar si se ven muy presionados No te preocupes por eso Sebastián no puede legalmente abandonar el país Después de la demanda que interpuso contra él Tenemos que avisarle a Braulio ¿Cómo crees, Fernanda? Por culpa de Braulio y los demás estamos metidos en este pedo Fue una estupidez asociarnos con ellos Fue para vengar a mi papá Que no se te olvide que Altagracia lo mató Y ahora no estoy seguro de que nosotros salgamos vivos de esto Pues por eso mismo no podemos echarnos para atrás Sin el apoyo de Braulio, Alfonso y Romeli estamos perdidos, Sebastián Entiéndelo Si Altagracia no nos mata va a provocar que te quiten la licencia y te metan a la cárcel Lo que tenemos que hacer es largarnos de aquí Regresarnos a los Estados Unidos ¿Y la mujer qué quieres? A ella no le importa si me voy o me quedo Yo no le intereso Pues yo no me voy a ir ¿Por qué? ¿Por el imbécil de Braulio? Aunque nos escondamos en el fin del mundo, Altagracia nos va a encontrar Tenemos que ganar esta guerra con Braulio y todos los demás ¿Entiendes? ¿Qué pasó? ¿No te querías violarme? Pues aquí estoy ¿O no puedes? ¿Esta p*** no te vas a defender? Es muy hombrecito y mira nomás Ni para eso sirves Esa madre que te metes te está j*** Ven Hagas lo que hagas No voy a llorar ni te voy a suplicar ¡Chistame! ¡J***! ¡J***! ¡Luncio! ¡Luncio, espérate! No la puedes matar así, güey ¡C***! ¡Dijo que entraras! Te dije que no me molestaras, p*** Si te quiebras de esa vieja madrazos, no vamos a tener material para el video. Cálmate, güey. A la banda le gusta lo de siempre. No así, güey. Cálmate. Ya, ya, dime qué te traes, Leonora. Estoy hasta la madre de tu cara de sufrimiento por nada, según tú. Ya te dije que me siento mal. Se me va a pasar. ¿Me estás ocultando algo? ¿Es por Lucho? Ay, hace el p*** que embarazó a la novia. Ah, p*** el teléfono. ¿Qué quieres, Gennaro? ¿Qué p*** tiene ese p***? Déjalo pasar, pero solo a él. Voy a bajarlo gallito. Entra a Contreras. ¿Dónde está Lucho? Ya me tienes hasta la madre, Contreras. Hasta la madre. Deja en paz a mi hijo, que él no sabe nada de Eduardo. Él es peor que Eduardo. Tu hijo es el líder de los arcoiris. Tengo pruebas en contra de tu hijo. ¿Sí? ¿Cómo cuáles imbécil? José Luis. ¿No te parece raro que dos de los arcoiris trabajan para ti en tu empresa? Eduardo fue quien le lavó el cerebro a Nando para hacer esas salvajadas. Eduardo es un p***. Un incompetente. No tiene ni el poder ni lo que se necesita para convencer a violar y matar a chavitas. Tu hijo los enredó a los dos. Lucho es un muchacho sano. Él no quería esas p*** porque no necesita obligar a viejas para tenerlas. Tiene mucha cara y le sobra el billete. Y lo hemos educado a respetar a las mujeres. Un psicópata. Y cuando empecé a investigarlo, se estrelló contra mi hijo y lo mató. Eso no es cierto. Sí es cierto, señora. Y quiero que Lucho me diga de frente dónde c*** estaba cuando nos chocaron. ¿Vas a c*** a mi hijo? Ah, lo quieres c*** porque perdiste al tuyo. Ya entendí. ¿Quieres saber dónde estaba Lucho? Él estaba con su novia. Ella me lo dijo. Isabela. Sí. Qué casualidad. Ella trabaja en la fundación donde Lucho fue a llevarla y desapareció una mujer que los arcoiris anda buscando desde hace mucho rato. ¿Otra coincidencia? No, 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 no. Permita. ¡Suéltame! 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 ¡Ay! ¡Luz! ¡Alguien venga a ayudarme, por favor! ¡Se van a matar! ¡Ayúden! ¡No! ¡No! ¡No de no separarlos, por favor! ¡Ya basta, José Luis! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, José Luis! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se van a lastimar! ¡Ay! ¡No es que madre contrarás! ¡Paz que nada! ¡Paz que nada! Está apuntando un oficial de policía. Me vale mal eso, ¿eh? ¿Qué contrarás, ¿eh? ¡Suéltame! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Vas a sobornar a Vidal para que me meta preso? Porque no tiene para hacerlo tú. No necesito a nadie para matarte. Lo voy a hacer. Así quédate por muerto. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Acaba de amenazar a un oficial federal de tal de todo el mundo. Es correcto, señor. Lo escuché perfectamente. Ay, entendí. Esto no nada más es por tu hijo. También es por Altagracia. Está bien. Está bien. Muy bien. Ay, cómo te entierras solito, hermano. Ahí sí, ¿verdad? Bajen esa ch... Ya. Bajen las armas. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos de aquí. Vámonos, vámonos. ¡Nárguense! ¡Apesta! ¡Hieden! ¡Imbéciles! ¿No sabes con quién te metiste, imbécil? ¿Cómo se atreve a venir a la casa? ¿Tú qué traes? Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña... Tenemos que ir, Chávez. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.